En este mes aniversario, de una manera especial, felicitaciones a la radio criollísima Yaracuy Internacional. 24 horas de música, especialmente la venezolana, es la primera del folclor en tierras yaracuyanas. Su director morigó de ríos, el corazón se me ensancha, oriundo de Maracaibo, donde retumba la gaita, José Samuel Morales, quien es mi querido hermano, oriundo de Barquisimeto, hijo adoptivo del pueblo yaracuyano, para locutores y operadores, de una manera bellísima. Gracias por pertenecer a la familia criollísima. Ya me despido, colegas, de este momento sutil, y ruego a Dios por que pasen un aniversario feliz. ¿Qué tal amigos de Yaracuy? Es un gran placer para nosotros, muchísima. Seguir haciendo lo que seguimos haciendo, apoyando, fortaleciendo nuestro folclor nacional, es un compromiso, en gratitud a Dios, en gratitud a Bolívar, por esta parte tan hermosa y en libertad, y con tantos sentimientos, y haciendo lo que nos toca hacer como buenos venezolanos, fortaleciendo nuestro folclor, nuestra cultura, para que la gente conozca la verdadera que hay nosotros venezolanos. Hoy, a nivel internacional, nos pueden sintonizar a través de nuestras páginas. Y hoy, de un gran, hermoso y bello aniversario. Por eso le agradecemos a todos y le decimos ¡Feliz aniversario! ¡Criollísima Yaracuy Internacional! ¡Más nada, papá!